Música Expectativa contra realidad de cuando viajas a lugares famosos Número 15, Canadá Expectativa, disfrutar esa vista de la naturaleza mientras atraviesas el puente colgante de Capilano en Vancouver Realidad, ir pidiendo todo el trayecto que el bendito puente no colapse Número 14, Australia Expectativa, agendaste el día para ver esa producción musical en la Casa de Ópera en Sydney Realidad, me voy a perder el espectáculo, voy 20 minutos tarde y no avanzo Número 13, Italia Expectativa, pedir un deseo en la fuente de Trevi en Roma Realidad, sí, sí, lo que sea, podemos ir a comer Número 12, Nepal Expectativa, escalar las silenciosas montañas del Éverest y encontrar esa paz tan anhelada Realidad, vamos chicos, poco a poco, dejen pasar a los que van bajando Número 11, India Expectativa, admirar la belleza del Taj Mahal y tomarte la foto perfecta para el Face Realidad, la contaminación no te permite apreciar mucho el Taj Mahal de lejos Número 10, Francia Expectativa, apreciar los trazos de Leonardo da Vinci en la Mona Lisa en el Museo de Louvre Realidad, no saber ni siquiera qué pintura está enfrente de ti porque nadie te deja ver Número 9, China Expectativa, apreciar un atardecer mientras disfrutas el trayecto en la Gran Muralla China Realidad, terminar sintiéndote parte de una gran manada de borregos Número 8, Francia Expectativa, un día perfecto de campo frente a la Torre Eiffel en París Realidad, creo que alguien tuvo la misma idea Número 7, el Vaticano Expectativa, apreciar la hermosa vista desde la fuente de la Plaza de San Pedro Realidad, hacer fila tres horas y buscar si hay un espacio en un escalón para descansar Número 6, Francia Expectativa, tanto arte en un solo lugar Realidad, tantas personas en un solo lugar Número 5, Italia Expectativa, la típica foto en la que parece que estás deteniendo la Torre de Pisa Realidad, un montón de turistas que parecen retrasados porque quieren la misma foto Número 3, Grecia Expectativa, pasear por las calles de Santorini y apreciar la hermosa vista Realidad, no podemos caminar tranquilamente porque todos están tomando fotos Número 2, Nueva York Expectativa, una tarde en el tranquilo Central Park Quizás leer un libro parece buena idea Realidad, un ruidoso día de campo en donde agradecerías que la gente dejara de empujarte Número 1, Venecia Expectativa, un paseo romántico en una góndola Realidad, un paseo en góndola con muchos turistas en tu misma góndola Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba